Bueno señores, como se habrán dado cuenta por el título, nueva semana, nuevo vehículo en el podio, vamos a ver seguramente, pero primeramente vamos a revisar lo que viene a ser Social Club. En donde nos encontramos lo siguiente, que llegó el Karim Sultán Clásico, el Sultán RS Clásico, perdón, que es el vehículo que teníamos la semana pasada para probar, el auto Rosita, bueno ahora lo podemos comprar. Después, llegan naufragios avistados en la costa, doble paga y doble RP en trabajos de clientes del taller y mucho más. Bueno, ustedes no lo podrán ver porque estoy leyendo el navegador, estoy leyendo acá el celular, así que por eso no lo estarán leyendo. Pero bueno, hay naufragios en la costa, bla bla bla, con los cuales, o sea, podemos agarrar uno por día, podemos encontrar, ¿sí? Y bueno, después si queremos saber si los encontramos tenemos que venir a la sección de coleccionables diarios en el menú de interacción. Menú de interacción y buscamos coleccionables diarios. Aparición, ataques a jugadores, ¿dónde está el coleccionable? Inventario, ¿está acá? Sí, coleccionables diarios. ¿Eh? ¿Descuentos de vehículos? Esto no estaba. ¿Coleccionables? ¿Acá qué dice? Ah, miren, figuritas de acción llevo 6 de 100. Lo que ahora es de señal, ya los completamos. Por eso tenemos a este señor para el golpe del casino. Bueno, en fin, coleccionables diarios, acá está. Paquetes ocultos. Che, ¿por qué me salen 10 paquetes ocultos? ¿Eh? Bueno. Acá dice, naufragio en la costa. Los buscadores de tesoros y los turistas afirman haber visto un barco de madera varado en el paseo marítimo. Dicen que contiene tesoros y jirones de ropa. ¿Qué será un jirón? Eh... Y que 7 de estos jirones se pueden combinar para crear un atuendo de una época pasada. La posición del naufragio cambiará diariamente, según las mareas. Si lo ves durante tus viajes, asegúrate de buscar un cofre lleno de recompensas. Solo podrás localizar un naufragio al día. Para saber si has encontrado el de hoy, ve a la selección de coleccionables diarios del menú de interacción. Ah, calculo que, bueno, que una vez que ya lo tengamos, nos aparecerá en esta parte, en la parte de coleccionables diarios, el tema ese mismo. ¿Sí? Los paquetes ocultos son paquetes que podemos encontrar, aprovecho y ya se los comento por arriba. Son paquetes que podemos encontrar si ahí tenemos el sonar en el COSADCA. Así que, bueno, también aprovecho para decirles que estos trabajos de cliente con los autos del taller están pagando doble dinero y ERP, ¿sí? Así que, por ejemplo, si antes nos pagaban 20.000, ahora nos van a pagar 40.000. ¿Sí? Después, ¿qué más? No hay mucho más, ¿no? A ver acá. Bueno, doble paga en las misiones de contacto de Lester, ¿sí? Doble recompensa en las carreras acrobáticas seleccionadas. Triple de salario para escoltas y socios, ¿sí? Y después, bueno, ahora nos tendríamos que ir a COSAD, al CALS, o al Club Automovilístico de los Santos, y es lo que vamos a ir a hacer. Ay, cómo dio que llueva en el juego. Pero reconozco que es como relajante la lluvia. Así que, bueno, jugoso... Bueno. Bueno. Ya nos vamos con nuestro calico, al CALS. Aprovechamos y sacamos algo de reputación, ¿no? Y vamos a revisar qué es lo que nos espera para el desafío de esta semana. Básicamente lo estoy leyendo acá. Lo leí en el celular, por eso dije, vámonos para allá. Es un euros, ¿sí? El vehículo del podio es un euros, ¿sí? Que lo estamos viendo ahí en pantalla. Uy, no quiero que se spoilee mucho lo que vamos a ver ahora. Es este euros que está acá, ¿sí? Este euros y aprovecho y saco la portada. Vamos a ver qué hay que hacer. El desafío del vehículo de regalo. Quedar entre los dos primeros cuatro días seguidos. ¿Los dos primeros de qué? Dos primeros de una... De... De esto, que no me acuerdo cómo se llama. De la serie de persecución, ¿sí? Ay, no. Se fue. Acá. Así que chicos, si quieren... Si quieren, yo estoy más que abierto a intentar completar esto lo más rápido posible, ¿sí? Igual acá dice, queda entre los dos mejores en una carrera de serie de persecución cuatro días seguidos. ¿Sí? Así que con hacerlo una vez ya está. O sea, no es mucho. El tema es que, vamos, tenemos que ser al menos cuatro personas para poder participar en estas carreras de serie de persecución, ¿sí? Pero es tan sencillo como... Como si quieren, no sé. Me lo dejan acá en los comentarios. Nos juntamos. Venimos todos. Hablamos con este señor. Y nos unimos a la serie de persecución, ¿sí? Confirmamos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Nos unirá una con gente o nos unirá una solos? Pues mi internet es maravilloso. Bueno, una con tres personas. Me sirve. Falta uno. Pero bueno, nos unimos acá, ¿sí? Y bueno, lo que tendríamos que tratar sería eso. De entrar siendo cuatro, ¿sí? Ya se unió. Que la mande ahora. Si no la manda, yo me voy. Pero bueno, básicamente, ese es el simulacro. Tenemos que hacer esta actividad. No la va a mandar, ¿no? El hijo de su madre. Creo que no la va a mandar. Le voy a insultar. ¿Ves? Se va la gente. Y la verdad que lo entiendo. Según a otro. Bueno. No creo quedar entre los dos primeros, ¿sí? Porque recordemos que, vamos. Hay que quedar segundo. Y hay que quedar segundo, o sea. Y no soy muy frecuente de estas series de persecución, ¿sí? Che, ¿por qué se va la gente? Y se va bastante gente. ¿Qué? ¿Los habrá expulsado? Qué raro. Bueno. Vamos a probar. A ver qué pasa. Uy, que no llueva. Que no llueva. Lo único que pido es que no llueva. Recordemos. Primero o segundo hay que quedar. ¿Sí? Y les sugieron carecidamente que traten de tener un vehículo personalizado. Y ustedes dirán, ¿para qué? Para que no les pinchen las ruedas. ¿Sí? Porque literal. Acá hay policía. No sé si esto haya sido lo mejor. La mejor opción. Pero bueno. Son puntos sueltos por el mapa, ¿sí? Que los tenemos que ir uniendo. Che, ¿y por qué frena la gente? Bueno. Vamos a seguir. Acá, ¿qué hacemos? Uy, está bajito el auto, ¿no? Pues presiento que va a estar heavy esto. Muy heavy. Porque uno, no conozco las pistas. Y dos. Hay. Dos calicos y son los que van primero. Dale, dejate de joder. Y me acaba de llegar un mensaje ahora que lo estoy escuchando. Lo único que tiene a bueno el espectro que estamos viendo es que dobla muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué los expulsaron a todos? ¿Cómo que entró primero? Bueno, básicamente tenemos que hacer esto. ¿Sí? Conocer el mapa nos ayuda un montón. Pero bueno. Evidentemente yo no lo conozco, ¿no? Por algo. Todas estas fallas. Igual es cuestión de... Oh, por Dios. Bueno. Bueno. El Vectre no es mi fuerte. Oh, tenía la suspensión baja. A ver, vamos a ver. ¿No puedo ver el menú de interacción desde acá? No. Evidentemente no lo puedo ver. Bueno. No era una carrera difícil. Pero... Primer carrera de la tarde. Primer carrera de la tarde. Che. ¿Qué onda con esto? Los que ganan, como vimos, son los primeros dos. ¿Sí? Que les cuenta para el logro. Pero igual. Habiendo quedado tercero, gané... ¿Qué? Algo de reputación. Aparte, tengo más en cuenta que fue la primer carrera de la tarde. Espero que estos señores no se vayan. Se compadezcan de mí. Y me ayuden. Sí. Me ayuden. Sean buenos. Sean generosos con el... Con el buen viejito que está acá. No, hijos de puta. Se fueron. Bueno. Hijos de su madre. En fin. Básicamente eso. Y yo tendría que haber quedado primero o segundo. ¿Sí? Así que ahora volvemos al calcio. ¿Sí? Y vamos a ver el vehículo que van a poner la semana que viene. ¿Les parece? Es lo último del video y ya está. Y voy a seguir jugando carreras de esas. O sea, persecuciones. Y supongo que... Por el tema de... Bueno. Sistemáticamente quedaré primero o segundo. Supongo. Bueno, en fin. Calico, ¿para qué te quiero? ¿Para qué le puse este vinilo? Para eso mismo. Para rayarle todo el lateral. Así que bueno. Vamos a... Ingresar al calcio. Por segunda vez. Vamos a ver que claramente no nos contó para el progreso. ¿Sí? Porque evidentemente no quedé... Ni primero ni segundo. Pero bueno. Vieron más o menos cómo es la temática de las carreras estas. ¿Sí? Y no comenté nada, pero cipher para la semana que viene. Y me parece que no hace falta aclarar a qué es. O a qué intenta simular, ¿no? O emular. Me parece. Me parece que está más que cantado lo que quiere parecerse. La pregunta es... ¿Lo logró o no lo logró? Me gustan las llantas blancas. Así que bueno. M. Club de coches. Vamos a aprovechar y hacemos la contrarreloj. Y sacamos algo más de reputación. A ver si superamos el nivel... Si llegamos al nivel 68. Lo noto algo tonto, pero... Así como tonto, a mí me puede. Ya lo quiero comprar. Sí, no me importa. Así como el... El Sentinel... Como el... Sultán Clásic RS. También lo quiero comprar. De hecho, cuando tenga el precio especial lo voy a comprar. Aunque primero tengo que desbloquear el precio del... Fister Grauler. Así que todavía no lo desbloqueé. Pero bueno. Lo noto medio como pesadito. ¿Sí? Comparado con otros autos. Pero claro. Tengamos en cuenta que está de serie. ¿Sí? Así que... Como que no se quiere meter en donde quiero que entre. ¿Sí? Pero bueno. No llegamos al nivel 68. Y una vuelta estando de serie de... Un minuto 4. ¿No fue? No me acuerdo. Pero por ahí andaba. Así que bueno chicos. Vehículo de la semana que viene. Esta cosa tan maravillosa que... Al menos a mí... Me puede. Y bueno. Ahí está. Uber Match Cipher. ¿Sí? No sé qué opinan. No sé si lo quieran comprar ustedes cuando salga. Pero bueno. Ah, y ya que estamos... Repasemos. Uy, que como el orto va acá. O sea... Eso es algo que no sé. Porque en el OBS lo veo súper tildado. Y en el juego lo veo súper... O sea, lo veo fluido. ¿Sí? Pero bueno. No sé. La gráfica está fría. O sea... El procesador también. Uy, ahí pega los tirones. Bueno, no sé qué onda. Pero bueno. Recuerden. Si hacemos... Dos carreritas de... O sea, si hacemos una carrerita de estas por día. Durante cuatro días nos podemos ganar esto. ¿Sí? ¿Lo dice cuatro días seguidos o no? ¿Sí? Cuatro días seguidos, ¿sí? Así que... Ya saben cómo es lo de los días seguidos con este juego. ¿Sí? Es... Háganlo uno atrás de otro. O sea, todos los días posibles. Inclusive si ya tienen el auto. Traten de seguir haciéndolos.